Buenas amigos en este vídeo les enseñaré cómo limpiar tu pc de todos esos archivos basura archivos que ya no te sirven de nada en tu pc lo único que es ocupar espacio en el disco duro bueno pisamos las teclas windows más r nos saldrá la ventana de ejecutar y ponemos por ciento temp por ciento y le damos aceptar se nos abrirá una ventana aquí como podrán ver nos salen muchos archivos que no utiliza nuestro sistema archivos basura los seleccionamos todos para eliminar los espacios barracias Y ya está. Con esto tu PC irá más rápido ya que has eliminado muchos archivos que lo único que hacían era hacer estorbo. Bueno amigos espero les haya servido. Adiós.